Este miércoles, en Boca de Todos, Marili Barren feliz se reencuentra con su amor Bania Bludao, que llegó al Perú. Además, la chabelita terminó sus clases de baile profesional en Miami y nos hace una demostración en vivo. Y también, ante los acontecimientos que vive el país, Reinaldo Dos Santos nos trae sus últimas predicciones. Y la recordada Rapunzel de princesas, Priscila Espinosa, nos visita. Y la combinación de La Habana continúa buscando un nuevo integrante y hace su tercer casting en vivo. Todo esto y mucho más, este miércoles a la una de la tarde, en Boca de Todos, por América.